Hola que tal, muy buenos días, tardes o noches dependiendo del horario que sea cuando estén mirando este video estamos aquí afuera del Teatro Hinojosa, a un lado del Jardín Hidalgo para entrevistar a su graciosa majestad, Elo Primera, que la tenemos aquí, hoy con nosotros Hola, ¿qué tal? para hacerle algunas preguntas de cómo es su vida y qué ha pasado después de la coronación esperemos que les guste ¿Y cómo fue tu niñez, Elo? Fue muy bonita y divertida, acompañando a todos mis hermanos y fríos haciendo travesura ¿Y cuántos son en tu familia? Somos ocho en total, seis mujeres y dos hombres ¿Y qué estudias actualmente? Estoy estudiando odontología en la Universidad Autónoma de Zacatecas ¿Y cómo supiste del certamen magia y belleza? Bueno, pues de parte del patronato, Omar Acuña y Araceli Salas me invitaron ¿Y qué sentiste cuando quedaste en las tres candidatas? Pues, sentí mucha felicidad, pero al momento estaba como en shock, entonces no me caía el veinte pero sentí orgullo de entre diez haber quedado con mi compañera Jackie ¿Y en los eventos que hiciste como candidata, cómo fue el trato con la gente? Bueno, fue muy cálido, toda la gente me recibía con cariño a todos los eventos pues me acompañaron y bueno, ellos de felicidad porque hacíamos cosas muy divertidas y también pues yo de agradecimiento con ellos Cuando ganaste el primer cómputo, ¿te pasó oportunamente que serías tú la reina de Jerez? No, la verdad no, desde un principio no esperaba nada esperaba nada más disfrutar del evento de la feria del transcurso y no esperaba ser reina ni pensaba, solo dije bueno, quizás fue solo un golpe de suerte ¿Qué sientes al estar en este lugar donde fuiste coronada? Pues muy bonito, los recuerdos me vienen, un recuerdo que va a quedar toda la vida de cuando me coronaron y bueno, de la ceremonia tan bonita que me organizaron para comenzar esta feria ¿Qué sentiste en ese momento? Mucha emoción y alegría, pues ya que era el momento tan esperado desde febrero de parte de mí y de mis compañeras, pues era un momento que anhelábamos y al estar ahí era una emoción tremenda ¿Y qué sintieron tus familiares? ¿Qué te dijo tu familia cuando ya estuviste coronada? ¿Qué dijeron? Pues, que felicidades, estaban muy orgullosos de que juntos, con el apoyo de ellos y pues que habíamos llegado tan lejos, que habíamos logrado tener esa corona ¿El nombre de Jessica Rodríguez, qué te dice? Bueno, ella es mi mejor amiga desde la infancia, más que una amiga es una hermana es parte de nuestra familia y bueno, la quiero mucho, besos y abrazos y pues, sí, mi mejor amiga ¿Qué hace Hélio en sus tiempos libres? Bueno, ahorita con la universidad es un poco difícil que tenga tiempos libres pero antes tenía muchos tiempos libres y me gustaba ir a clases de ballet Si pudieras cambiar algo de lo que has vivido, ¿qué sería Hélio? Estoy muy contenta con lo que he vivido y no cambiaría nada ¿Cuál es la música preferida de Hélio? No tengo en especial un grupo o música preferido, me gusta de todo Cuando ganas el segundo cómputo, ¿por qué llora Hélio? ¿Qué sentiste en ese momento? Sentí mucha alegría y mucho agradecimiento con toda la gente Cuando volteaba a ver a mi forra, veía a tanta gente y todos aplaudiendo entonces fue como la emoción de ver que todos ellos estaban ahí por mí Cuando escuchaste su graciosa majestad, Hélio Primera, ¿qué sentiste, Hélio? Mucha felicidad y era como el momento más feliz de mi vida como el pímax de mi historia entonces era hasta ahorita el momento más feliz de mi vida Cuando por fin te coronaron, Hélio, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? Estaba muy preocupada porque se me iba a caer la corona entonces estaba asustada y nada más pensando que no se me caiga ¿Qué le preocupa a Hélio en estos momentos? Bueno, acabo de presentar el Cineval para entrar a Medicina y estoy esperando los resultados, estoy muy nerviosa porque es mi sueño, entonces estoy esperando la respuesta ¿Cuál es tu mensaje de los jerezanos en general? Bueno, primero que nada, ya como lo he hecho antes quiero agradecerles por todo su apoyo, por estar ahí siempre y por los votos y por todo el ánimo que me dieron y bueno, recordarles que nunca olviden de dónde son este lindo y hermoso pueblo Jerez que yo amo con todo mi corazón, así que a donde vayan, presuman Para los que te apoyaron desde los Estados Unidos, ¿qué les dices? Pues igual agradecerles que esto demuestra que en verdad fue una feria sin fronteras porque a pesar de que ustedes estaban lejos de aquí y estuvieron presentes pues apoyándome y viendo todo por internet, por televisión y bueno, espero y hayan disfrutado también de esta fiesta Y a tus altezas reales, a Fanny y a Jackie, ¿qué les dices? Ah, bueno, pues que las quiero mucho y me dio mucho gusto haberlas conocido y pues ya me gané dos amigas más y gracias por todo su apoyo también ¿Cómo te ven ahora tus amigos y amigas? Pues igual, solo que a cada ratito me están echando carrilla de que, ay, la reina, y la reina, y la reina pero en sí me ven igual, sigo siendo la misma persona y pues es solo el juego de... pues juegan con un tipo de macho pero sí, reciben mis mejores ¿Y en el amor? ¿Cómo andamos? Pues yo diría que bien, tengo el amor de mi familia, de mis amigos y con eso estoy contenta ¿Y quién es quien roba los suspiros de lo que me da? Pues no sé si desgraciadamente o afortunadamente no tengo a nadie que mostrar ¿Cómo eres en general, Celu? Bueno, yo me considero una persona muy alegre, sincera pero también soy muy... muy cohibida, muy... muy reservada con mis sentimientos pero también cuando es alguien que quiero mucho no duden de mostrarle mi amor pero soy más... más cohibida y... y muy alegre ¿Qué te hace falta en esta vida? Yo creo que nada, tengo todo lo que necesito para ser feliz y estoy muy agradecida con Dios ¿Y qué me falta? Pues saber que pasé mi examen de medicina ¿Qué es lo que hace llorar a Elo? El ver feliz a mi familia Quizás suene raro porque es una... una razón de felicidad y no de llorar pero es... es un gozo que... bueno, aparte de que lloro por todo yo creo que es la felicidad de mis seres queridos Ya que estamos en confianza, Elo, ¿qué es lo que te hace reír? Bueno, pues soy muy risaña entonces no es muy difícil que me hagan reír pero yo creo que el estar con mis amigos conviviendo y bromeando es lo que me hace reír ¿Qué es lo que sientes, así desde muy adentro, en saber que eres jerezana de la tierra de las mujeres hermosas? Un orgullo muy grande bueno, cabe decir que yo estuve viviendo fuera tres años y era un orgullo presumir que yo era de México, en especial de Jerez porque es un pueblo... pues un pueblo mágico en sí porque la gente de aquí es muy cálida y muy amorosa entonces te lo juro que es un orgullo muy, muy grande ¿Qué es lo que hace la reina después de la feria? Bueno, nuestro deber es representar a Jerez en distintos municipios y ciudades y bueno, creo que en el mes de diciembre los clubes zacatecanos en Estados Unidos hacen un baile charro a los cuales nos invitan pues para que haya representantes de Jerez Bueno, Elo, pues muchísimas gracias por esta entrevista No, gracias a ti pues por invitarme a tu canal de YouTube No, muchas gracias por estar aquí con nosotros y a mis amigos de YouTube, a los amigos del Facebook están complacidos ahora sí como les dije, lo prometido es deuda una entrevista con nuestra graciosa majestad Elo I Gracias y hasta la próxima Hasta luego Muchas gracias ¡Ajada! I video Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.